Uber es una empresa extranjera que vulnera la soberanía del país, que no genera fuentes de empleo, se lleva los recursos locales y explota a las personas, aseguró Versailles Miranda Borràs, presidente de la Alianza del Autotransporte de Chiapas. Es una empresa extranjera que con una simple aplicación, sin invertir un solo peso en nuestro país, al igual que lo ha hecho en otros países, pues se lleva el 25 y hasta el 30% de cada servicio que hace un prestador a quienes utiliza. El denominado líder transportista, señalado por contar con varias concesiones del transporte público, comparó la llegada de Uber a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con la conquista de México por el imperio español y desacreditó a la compañía. No vienen a generar fuentes de empleo, no vienen a invertir en nuestro país, vienen a llevarse recursos de quienes son explotados, porque ellos utilizan la aplicación y quien pone el vehículo, pues son las personas que se inscriben a través de estas aplicaciones tecnológicas. Miranda Borraz, recién señalado por el secretario de Movilidad y Transporte del Estado, por actitudes incomprensibles, acusó a las autoridades de ser las culpables de inhibir la modernización en materia de transporte público en Chiapas. No estamos en contra del uso de la tecnología, no estamos en contra de la modernización del transporte, por supuesto estamos en favor. Nos ha costado mucho a nosotros hacer entender a nuestras y a nuestros compañeros que tenemos que hacer un gran esfuerzo por mejorar la calidad del servicio. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.